A punto de encarar su momento más tenso en la isla de las tentaciones y después del cepillado de dientes de 30 segundos y de su nula autocrítica en las hogueras, República Dominicana afronta su segunda hoguera de confrontación y aquí parece que al contrario que con Lola y Diego van a llover los cuchillos. Ya sabemos cuál va a ser la reacción de Lucía, el abandono, e intuíamos cuál podría ser la de Manuel a quien parece que lo de llorar se le da bastante bien y de hecho una primera imagen del momento deja ver al Maluma de Cádiz en su versión más ñoña. Lo que pocos esperaban eso sí es que con este panorama el gaditano se burlase de Lucía de esta manera y encima a golpe de TikTok. Yo espero de hecho a ver a que Lucía se centre, que de una vez por todas empiece a pensar un poco más en mí y que avance nuestra relación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!